Esta legislatura ha significado un tiempo perdido, en un periodo en el que más había que aprovecharlo. Y mi oferta política como candidata a diputada general va a consistir justamente en otra actitud, en otros contenidos y en otros resultados. También os diré que yo no bajaré impuestos, los mantendré. A mí no me sobrará el dinero a final de año, lo invertiré antes. Usaré los impuestos para hacer inversiones públicas, para mantener y mejorar carreteras, para seguir desarrollando la ley de dependencia, para facilitar inversiones productivas, para ayudar a la exportación, para enseñar álava, para tratar los residuos, para usar los recursos naturales de una forma sostenible. ¡Gracias!